¿Qué es el fútbol de fútbol? Pero hablás con chino, hablás con chino Cosas chiquitas No, porque este lo tenés que haber puesto Y después también sé que en cualquier lugar Del mundo donde vos encontrás con un desconocido Un ascensor Tienes más probabilidades Si son dos varones de sacar un tema En común, que si son dos mujeres Dos mujeres en un ascensor No tienen tan rápidamente un tema En común Una japonesa Y una ecuatoriana En cambio un japonés ecuatoriano O sea, mundial En el ascensor ya salen los dientes Sí, bueno, hoy por acá Ah, muy bien Bueno, no, 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 no Sí, está viviendo ahora en Argentina Sí, está viviendo en Argentina Y a punto de irse a vivir a Uruguay Pero ustedes tienen un plan Que es Ir en una especie De gira Itinerante por diferentes países A adoptar talleres No vivimos siempre Muchos de Pazcai No estamos viviendo en el mismo lugar Y dijimos Vamos a hacer algunos Vamos a hacer algo Y se nos ocurrió eso Se nos ocurrió eso Habrá ciudades que no conocíamos Para contactar los lectores A los que sí conocimos por mail Gracias por ver el mundo